A horas de la designación del nuevo rector o rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, trascendió que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pretende imponer en el cargo a Silvia Hernández Capi. El exmandatario habría ofrecido un millón de pesos a cada integrante de la comisión de rectoría para que voten a favor de su candidata. Sería a través de su hermano, Antonio García Conejo, que Silvano Aureoles hizo el ofrecimiento a los integrantes de la comisión y designara su elegida. Cabe señalar que Hernández Capi fue secretaria de Salud por algunos meses, entre 2016 y 2017, en el sexenio de Silvano Aureoles. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.